Vamos a ver cómo validar un entero positivo. Bueno, entonces lo primero será colocar el hash en el anuncio, la información que dice valida ingreso, lo que está referido al programa. Y después ingresamos el entero positivo. Entonces, si queremos validarlo, lo natural será colocar if n es menor que cero, perdón, menor que cero, entonces print error, por ejemplo, y después de nuevo colocar la misma instrucción. Bien, y después decir print. Usted ha ingresado un positivo. Hasta ahí todo bien. Entonces, a ver, lo vamos a guardar. Sí. Y yo lo guardaba en el disco C, en el info 061, y le voy a colocar while 1. Validado. Lo echamos a correr. Veamos qué nos ocurre. Ingresa un entero positivo, le colocamos menos 7. Y me dice error. Ingresa un entero positivo, y vuelvo a colocar un menos 8. Y usted ha ingresado un positivo. Lo cual es incorrecto. La razón es que este if solo valida una sola vez. Entonces, si yo quiero que valide esto todo el tiempo, tengo que cambiar por la palabra while, que significa mientras n sea negativo, entonces ingrese el dato del modo. Veamos qué ocurre ahora. Ram. Primero lo guardamos. Y ahora colocamos, por ejemplo, un menos 7, menos 6, error, ingresa un positivo, menos 5, error, ingresa un positivo, menos 8, ingresa un positivo, 0, error, ingresa un positivo, y 100, perdón, 0, y lo aceptó como positivo. Bueno, si uno quisiera corregir eso, entonces tendría que colocar acá que sea positivo en el sentido que sea estrictamente mayor que 0. Bueno, simplemente le coloca allí y dirá run module, perdón, lo echa a correr de nuevo. Y ahí tendremos de nuevo otra vez menos, perdón, menos 7, menos 6, y siempre lo está pidiendo, menos 5, y ahora colocamos el 0, y lo vuelve a pedir de nuevo y recién cuando colocamos un número positivo. Ahí recién dice usted ha ingresado un número positivo. Entonces, estimados estudiantes, esta es la versión más básica de cómo validar un número positivo. Gracias por ver el video. Gracias.